Bien señores, seguimos aquí en Soberanía Popular, Luigi, ¿qué es el cambio de la Navidad? ¿Qué es lo que traen los combos? Tengo entendido que 16 productos por 650 pesos desde el lunes ayer, ¿verdad? Hasta enero, tengo entendido. Bueno, yo quiero ver cómo le quedó el ojo a la oposición ahora, que estaban ahí, que no había comida, que qué iba a hacer en Navidad, que el gobierno se ha vuelto loco. Oye bien, pollo entero, el pollo entero, 150 pesos, no la libra, el pollo entero, 150 pesos. ¿Qué ronda? Me imagino tres libras y algo. Por encima de tres libras está el pollo. Un pavo que ronda entre 22, 25 y 27 libras por mil pesos. Un pavo. Un combo, el combo de Inespre, que tiene de todo. 16 productos. 16 productos tiene ese combo. Ese combo incluye huevo, arroz, aceite, habichuelas, de todo. Opa, salame. Salame, de todo tiene ese combo. ¿Sabe por cuánto? Ese combo que antes se vendía a mil pesos. ¿Sabe cómo va a estar? Está a partir de este lunes que comenzó. 650 pesos. Oye, es para que el pueblo no pase hambre, para que el pueblo tenga comida barata durante todo este tiempo de Navidad. Eso, así es que los gobiernos deben de hacer. Mantener su gente contenta, con la barriga llena, como lo hacía Balaguer, que es lo que yo dije, presidente, copia de lo que hacía Balaguer, que duró tantos años en el gobierno. Dele comida al pueblo. Ahí tiene el pueblo comida y comida barata en abundancia. No va a haber problema de comida aquí en los barrios, ni en ninguna parte del país. Y bonos. Ah, y encima de eso, dos millones de bonos de mil quinientos pesos que están circulando en todos los hospitales, en todas las instituciones del gobierno, en todas las gobernaciones, en todo el país, repartiendo esos dos millones de pesos de bonos. Y además de eso, la ruta de la esperanza, creo que se llama, con seis millones de fundas de comida gratis para el pueblo, que va a distribuir el plan social que está distribuyendo en todo el territorio nacional y los comedores económicos. Oye, eso nunca ha visto lo que está haciendo este gobierno en décadas, ni cuando Balaguer, ni cuando Hipólito, ni cuando Lionel, ni cuando Danilo. Ha habido tanta comida para el pueblo y tantas facilidades para que el pueblo coma barato en esta Navidad. Y seis mil pesos para las familias que tengan un miembro discapacitado entre cero y diecisiete años. Ah, eso en adición, seis mil pesos para la persona que, la familia que tengan un discapacitado en su familia, seis mil pesos también. Señores, y hay que ver la cantidad de envejecientes, de viejitos, que este gobierno ha otorgado una pensión solidaria. Hay que ver eso, señores, eso es increíble, lo que este gobierno ha hecho, lo que este gobierno ha invertido en la gente pobre de este país. Así, algo nunca ha visto, sin precedentes, sin precedentes. Que sigan cayendo. ¿Qué es lo que pasa en el PRM, en la dirección de la mujer? No, dígame usted, usted que tiene que saber, usted que tiene que dar esa información al pueblo. Bueno, el PRM estaba haciendo una actividad de crecimiento, creo que están llenas ya todas las secretarías, pero lo de la mujer desconozco. Bueno, han escogido, han escogido todas las secretarías que conforman y lo anuncian así, secretarías de asuntos electorales, secretarías de asuntos municipales, que ahí pusieron a Kelvin Cruz, muy buena escogencia, la jurídica, las gremiales, el medio ambiente, la agricultura, todas las secretarías de culto, todas las secretarías las han escogido, menos las de las mujeres. Y ya han juramentado toda la estructura municipales y provinciales, que es del caso de las mujeres. Y ahí está Yadira, la mejor, la que mejor representa las mujeres en ese partido, se llama Yadira Enrique. Se ha afagado la vida entera a trabajar por las mujeres de todos los partidos, de los partidos que ha estado en el PRD. Fue y lo hizo, y lo hizo muy bien. Y aquí también, una mujer que trabaja 24 horas, Yadira Enrique, para fortalecer y pelear por el espacio que le corresponde a la mujer. Antes de irnos, dos minuticos, señor director, quiero resaltar la labor que ha venido desarrollando Héctor Porchela junto a su equipo, que lo conforman en la estructura de la IDAP. En esta semana pasada se llevó a cabo la semana de la aviación. Señores, todos los reconocimientos fue escogido como presidente regional de un conclave que agrupa la asociación de instituciones que tienen que ver con la aviación civil a nivel mundial. El trabajo que Héctor ha hecho ahí está siendo, señor, hay que valorarlo, hay que valorarlo. Presidente, siempre le dije, tome en cuenta gente como Héctor, como Ian Luis Rodríguez, que sí ha hecho un trabajo extraordinario. Huelito, Arnaud, Fellito, Suburbis, David Collado, quiero felicitar a David Collado por dotar a la policía turística de ciento y pico de camionetas, y qué sé yo, cuántos motores para la seguridad turística de todos aquellos que nos visitan a los pueblos turísticos del país. Era necesario eso y seguir ampliándolo. Anunciaron también un aumento salarial para la policía de politura a partir de enero. Felicidades para David Collado por esa iniciativa. Así es, señores, no hay tiempo para más. La cita obligada esta noche en Rumba 98.5. Mañana a las 2 de la tarde, ya Abigail está con nosotros. Siga disfrutando de Teleradio América. Buenas tardes y buen provecho. ¡Gracias!